bienvenidos en este vídeo les voy a mostrar cómo pueden hacer para registrarse y ver el webinar totalmente gratis de ladyboss ladyboss es un caso de éxito de la familia de clickfunnels uno de los más renombrados uno de los que más arraigo ha tenido porque esa chica comenzó ese negocio completamente quebrada era una emprendedora nueva y comenzó a hacer desde la sala de su cocina perdón desde la mesa de su cocina con ningún producto y ninguna experiencia en tecnología en esto de fans entonces ahora ha cambiado la vida de más de 1300 millones de personas solo tres años entonces ella quiere compartir contigo cuál fue su paso a paso cómo cambió su mentalidad cómo cambió absolutamente todo lo que la dejaba atrás para convertirse hoy día en una de las personas que más éxito ha tenido construyendo esa comunidad diseñando fans ayudando a miles a millones de mujeres en todo el mundo así que no se pierdan estoy dejando el enlace debajo es una web class totalmente gratuita es recomendable para empoderar a las mujeres a que pueden hacerlo sin lugar a dudas vale listo nos vemos pronto si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos vale acuérdense debajo el enlace para ver este webinar gratis chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook